...y santo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima con huella y colación que siente devolvernos con usted, para que afronta decirnos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Sofía, San Antonio, María Zacaría y todos los santos, por cuya intercesión confiamos al tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, Juan Francisco, a tu hijo celestino. A nombre de Cristo, Juan, a nombre de los diálogos y a todo el pueblo bendito por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Reúne a tu hermano a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, y a cuantos pudieron en tu amistad racíbanos en tu raíz, donde esperamos gozar todos juntos de la plena y toda eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien no se desatuto todos los bienes. Por Cristo, Juan, le viene a ti, Dios Padre, aquí potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lleva la alegría porque somos siglos de Dios, y no confiadamente en la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Ven a nosotros, Rey, a la seguridad, que la tierra con el cielo. Damos hoy nuestro alma y la vida, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudamos con tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Padre, tú eres el Padre, tú eres el Padre, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz desleco, mi paz desdoe, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme tu palabra conceden en la paz y la vida, tú que vives y rejas por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.